Los de los que nos lleven, pues vimos a la masa que ya tiene caezada con los misterios de la luz, que nos van a tener ofertas con su chula, con su chula, con su chula con su chula, con su chula, con su chula y con su chula, con su chula, con su chula y con su chula, con su chula y a dos, la violencia, a dos los que vienen bailando por el margen de la vela en las grandes paladeras, que la gente nos ha pasado en su tierra con los nuevos derechos con nuestras libertades, con su más democracia con su más participación aquí estamos los trabajadores y trabajadoras de la vela el feo de mayo de 1800 de la vela se hizo la conciencia de uno o dos años con la más bajos, no se ha importado a todos los trabajos y todavía hay lugares que no se respetan y dentro de todo, tenemos que seguir luchando con fuerza y convicción a lo largo de todos los países del mundo los trabajadores y trabajadoras sobre el oro del primero de mayo una fuerza y de resistencia una filosofía poderosa de confusión y de trabajo de unidad con su dirección y ciencia de esta situación aquí estamos, con los tantos lugares de nuestro país y participando con los nuevos derechos ¡Basta de la oferta! ¡Basta de la oferta! ¡Basta de la oferta!